En este video entraremos al tema de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces un sistema de ecuaciones lineales es un sistema que contiene dos ecuaciones con las mismas incógnitas. Lo podemos solucionar por varios métodos. Uno de los métodos es el de sustitución. En este método empezamos con una ecuación del sistema, despejamos una de las incógnitas en términos de la otra y los pasos son tres principalmente. El primer paso es despejar una incógnita de alguna de las dos ecuaciones del sistema. El segundo es la incógnita que hemos despejado, la sustituimos en la otra ecuación. Y por último hacemos una sustitución inversa. Es decir, en la expresión hallada en el primer paso sustituimos el valor hallado en el segundo para despejar así la incógnita resultante. En este ejemplo vemos un sistema de ecuaciones, el sistema es 2x más y igual a 1, sería la ecuación 1. La ecuación 2 del sistema sería 3x más y igual a 14. Vamos a aplicar los pasos que hemos descrito anteriormente. El primer paso, despejamos y en la primera ecuación, lo cual nos da como vemos, y igual a 1 menos 2x. Luego, esta incógnita que hemos despejado la sustituimos en la segunda ecuación. Vemos aquí los pasos, lo hemos sustituido, expandimos con la propiedad distributiva, luego simplificamos, lo cual nos queda menos 5x más 4 igual a 14, y por último despejamos x, nos daría x igual a menos 2. Luego hacemos una sustitución inversa, es decir, este valor de x igual a menos 2, lo sustituimos en nuestra primera ecuación, recordemos la ecuación y igual a 1 menos 2x, sustituimos y hallamos el valor de y, el cual es y igual a 5. Por último, lo que podemos hacer es probar que nuestra solución satisfaga el sistema de ecuaciones. Entonces, tomamos los dos valores que hallamos, x igual a menos 2 y y igual a 5, y sustituimos en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Nos deben dar los mismos resultados y de esa manera podemos comprobar que lo que hemos hallado es consistente con nuestro sistema de ecuaciones. ¡Gracias!